Música Como cae, no para, no para Otro níscalo Venga Música Bien fresco, más fresco no puede estar Música 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 y aquí dos juntos, bien grandes no toma, ¿los veis? que gusanazos bueno aquí hay otro a ver si está sano o no sí, este sí vale, este ya ha roto, lo dejaremos este lo cogemos y ese de ahí también bueno chavales, hemos pasado la mañana llovía mucho, pero hemos disfrutado hemos cogido unos pocos níscalos y hemos pasado la mañana espero que os haya gustado el vídeo nos vemos otro día, un saludo hasta la próxima y Gracias por ver el video.